Pues saludos a todos y a todas. En la sesión de hoy vamos a ver las herramientas del aula virtual que nos permiten crear actividades colaborativas. Esa herramienta que vamos a ver son los glosarios, la base de datos, wiki y hemos añadido en este grupo de actividades de la configuración de grupos para ciertas actividades. Entonces la finalidad de la sesión de hoy es presentarles cada una de estas herramientas, las características de esta herramienta que nos ofrecen estas actividades y presentarles algunos ejemplos de cada uno de los casos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con el tema de los glosarios. Aquí les he puesto una pequeña introducción de lo que nos permite hacer el glosario. Pues en principio, pues hacer definiciones. A esas definiciones le podríamos añadir pues comentarios, imágenes, archivos. A la hora de configurar los glosarios podemos indicar si es el glosario principal. Si vamos a tener un único glosario en toda la aula virtual o podemos tener varios glosarios. La recomendación siempre es que ustedes configuren glosarios secundarios. Porque todos aquellos conceptos que vayan añadiendo dentro de esos glosarios los podríamos exportar a uno principal, como creando ese glosario general de la asignatura, por decirlo de alguna manera. Otra de las opciones que nos va a permitir el glosario va a ser imprimir, exportar e importar entradas, que en este caso el concepto de entradas se referencia a los conceptos. Estas entradas o conceptos que van definiendo cada uno de los estudiantes o participantes podrían ser previamente revisadas por el docente y después ya se publicarían en el aula virtual. También se pueden calificar. Dentro de la configuración de los glosarios, ¿qué se van a encontrar? Que van a poder habilitar o deshabilitar los permisos de edición. Es decir, una vez que el alumno edite o crea un concepto no permitirle que vuelva a editarlo. Podemos también establecer los diferentes formatos. Podemos visualizar todo ese listado de conceptos en forma de enciclopedia, en forma de lista, indicando el nombre del autor y la fecha. Toda esta parte la puede configurar el profesorado dentro del apartado de configuración de la propia herramienta. Si ustedes han usado en alguna ocasión, pues el foro, la tarea, el cuestionario, pues la parte que decíamos antes de editar ajustes, que ahora con la nueva versión se denomina configuración, y es donde vamos configurando, habilitando aquellos parámetros que nos va a dar las características en sí de la actividad de aprendizaje que yo les voy a proponer a mis estudiantes. ¿De acuerdo? Dentro del glosario, yo les he puesto dos ejemplos, con la idea que vean cómo se visualiza un glosario y lo que nos permite, ¿no? Como les comentaba anteriormente. El primer ejemplo que les puse aquí, un ejemplo muy básico, les he puesto aquí una pequeña introducción para que sepan cómo es configurado este glosario. Los conceptos están en la parte de abajo, se supone que el alumnado ya ha entrado y ha ido poniendo las definiciones, ¿vale? Pero previamente, yo como docente, tuve que configurar la herramienta y las características son las siguientes. En la configuración, que estaría en la parte superior siempre, he puesto que la aprobación está por defecto, es decir, que no hace falta que el profesor revise el concepto previamente, que el alumno pueda evitarlo siempre, que podamos añadir comentarios. Recuerden, una cosa muy importante, es que todo lo que les estoy presentando son actividades colaborativas en las que participamos todos, incluso el profesor, la profesora, ¿de acuerdo? El formato de visualización yo lo he puesto a modo completo, es decir, que aparezca el nombre y apellido del alumno, la fecha, la hora en la que lo editó y lo creó, y dentro de las posibles opciones de visualizar los conceptos, he activado el alfabeto para poder hacer, quedan más rápidas. Ahora se lo enseño que están en la parte de abajo. Este sería el primer paso. El segundo paso, que también le tocaría al docente, es crear categorías. Si nosotros queremos ir agrupando los conceptos que van añadiendo los alumnos por categorías, ¿vale? Por dimensiones, tenemos que crear previamente nosotros las categorías para que cuando el alumno vaya a hacer la definición, pueda seleccionar la categoría la que quiere añadir. Ahora lo veremos con los ejemplos que les muestro ahora. Y, por último, en añadir entrada, que está el botoncito aquí, que es por donde nosotros accedemos para hacer la definición, pues se van a encontrar, pues, el concepto que tienen que poner, se van a encontrar un formulario donde tienen que poner el concepto, en un editor de texto le va a permitir poner la definición, ahí pueden añadir incluso fotos, vídeos, ¿vale? Un editor como cualquier editor que tenemos a lo mejor en el foro, la tarea. Como lo pongo aquí, archivo, imagen, y también la persona que vaya haciendo la definición, en este caso el alumno o la alumna, puede poner palabras claves relacionadas con ese concepto. Entonces, como les comentaba, en la parte de abajo, cuando entramos en un glosario, una vez que ya lo está configurado, que nos encontramos, tanto ustedes como profesores, como el alumnado. Pues el botoncito aquí de añadir, que se los comenté antes, la forma de los filtros de la vista alfabética, hacer búsqueda, el alfabeto, como les comentaba antes, podemos visualizar todos los conceptos que están ahora mismo añadidos de una pantalla, o podemos ir, pues, por cada una de las letras del alfabeto, pues, buscando esas palabras. ¿Cómo se visualiza en este caso este glosario? Pues, como ven, ven el concepto, quién lo editó, quién lo creó, el día y la hora, y la definición. En este caso, este alumno ha puesto como palabra clave, pues, tono, aquí tendríamos un listado de las palabras claves que haya puesto esa persona, permitiendo también que cualquiera de nosotros podamos hacer comentarios respecto a ese concepto, y después nos vamos a encontrar a la izquierda, el enlace donde está vinculada a esta dirección, ¿vale? Si nosotros accedemos nos vamos a encontrar la dirección donde, voy a, aquí está la pantalla para que ustedes lo vean, el enlace de la palabra, que lo tendrían en la parte superior, que lo podrían ustedes enlazar en cualquier parte del aula, poner este enlace y les llevaría a este concepto. Eliminar, porque yo en este caso tengo el rol de profesor, y aquí editar, yo podría editar mis propias conceptos y los de los alumnos, ¿vale? Como con el rol de permiso de edición. Y así aparecería el listado, en este caso, porque he marcado todas, pero si por ejemplo busco la B, pues me aparecerían las palabras que aparecen con la B. No sé si tengo alguna más ahí, a ver, la V. Tengo otra palabra. Y añadir comentario. ¿Vale? Este sería el primer ejemplo, es el más básico, y es que una vez que entra, añaden la palabra. Vamos a ver cómo se añade una palabra a la de añadir. Ven que aparece un formulario que te pide el concepto, la definición, que ven que es como un editor. Aquí, como yo previamente creé categoría, hay una categoría que es música, pues la marcaría el alumno, o la categoría que corresponde, o ninguna, las palabras claves que pondría el alumno, incluso puede ajuntar un archivo. Y le daría a guardar cambio. Y esa es la forma en la que una vez que ustedes lo configuren, pues el alumnado va a ir añadiendo los conceptos. El otro ejemplo que les puse en el aula, que les voy a presentar ahora, el ejemplo dos, es que antes que se visualicen los conceptos, debe ser aprobado por el profesor. ¿De acuerdo? Todo esto, como les comento, está en el apartado de configuración. Cuando ustedes configuran la herramienta, pueden ir habilitando estas opciones. Entonces, antes de que, estas que están viendo ahora es porque ya están aprobadas por el docente, pero si nos vamos a la parte de arriba, en pendiente de aprobación, nos vamos a encontrar conceptos que han añadido los alumnos que están pendientes. Pues yo podría revisarlo, ponerles comentarios, ellos ven mis comentarios, lo podrían corregir o añadir aquello que yo he considerado en ese concepto, y una vez que terminen, que yo lo vuelvo a revisar, simplemente dándole aquí a la mano que está aquí a la izquierda, lo aprobaría y ya aparecería, si nos vamos al glosario, dentro del listado. ¿Vale? Lo que sí tienen que tener presente en este tipo de glosario es que tienen que ir a la opción de repetir de aprobación y mirar qué conceptos tienen pendientes para su revisión. ¿De acuerdo? Pues estos serían los dos ejemplos que yo les pondría con la herramienta de glosario. También podríamos hacer, y sé que algunos compañeros y compañeras lo utilizan para una galería de imágenes, ponen en concepto el nombre de la imagen y en el editor añade, insertan la imagen y hacen una especie de galería de imágenes, sobre todo pues en el tema de bellas artes, pues depende un poco también de la naturaleza y del ámbito de conocimiento que seamos cada uno, pues le daríamos una utilidad, pero en principio la genialidad última del glosario es la definición de concepto. ¿De acuerdo? La siguiente herramienta que les quería mostrar es la base de datos. ¿Qué nos permite la base de datos? Pues hacer un banco de datos de registro. En este caso, nosotros tenemos que configurar ese formulario donde el alumno tiene que ir cumplimentando los datos para que se carguen esos datos en el sistema y después se visualicen. Una vez que yo configuro otra vez esta herramienta, como hemos configurado el glosario, el siguiente paso después de la configuración, que sería la definición de campo. Ustedes cuando configuran un formulario, que a lo mejor muchos de ustedes pues usan el formulario de Google, van diciendo el tipo de campo o de dato que quieren recoger, si es de texto, si es numérico, si es una imagen, si es un enlace, un archivo, pues aquí en la base de datos también tendríamos que ir configurando esos campos para ir dándole forma a ese formulario. Las entradas, igual que en el glosario, nosotros podríamos comentarlas y calificarlas. Una vez que tenemos los resultados y se va a ir configurando esa base de datos, podemos hacer filtros, búsquedas, exportar esos datos, que eso también es muy interesante porque los podemos exportar al Excel. Y como posibles actividades, pues la recopilación colaborativa de datos, tomas de decisión, comentar ilustraciones, compartir archivos. En sí, ustedes van a crear un formulario que les está pidiendo o les va a pedir a los alumnos unos datos. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún ejemplo. Les he puesto el ejemplo aquí de referencia biográfica. Vamos a, imagínense que proponemos una actividad que entre todos buscamos biografía relacionada con el tema 1 o con la temática de la asignatura. Pues el primer paso del profesor, ¿qué sería? La configuración, que como están aquí el botón de configuración. ¿Vale? Ahí, ¿qué podemos hacer si accedemos a la configuración? Si decidimos si tiene aprobación o no la entrada, es decir, antes de publicarse, quiero revisarla yo. Pues yo puedo habilitar o deshabilitar esa opción. Puedo permitir que se hagan comentarios. Puedo también hasta determinar el mínimo de entradas que puede establecer, que podemos establecer en cada alumno o el máximo de entrada antes que se visualice. Después hay un aspecto bastante interesante, que me ha hecho jugar bastante con la herramienta, es que nosotros podemos decir cuándo está abierta la actividad, cuándo empezamos a hacer la actividad y cuándo se cierre. En este caso, la base de datos que les voy a presentar la he configurado de la siguiente manera. He puesto que se abre un día, imagínense que se abre hoy, pero no le puse fecha de fin. No le he puesto fin de entrega o de participar en esta base de datos. Pero sí le puse la fecha de cuándo, a partir de qué día, solo se va a visualizar. A no ponerle la fecha de fin, de que está disponible, hasta cuándo está disponible, pero sí poner la fecha de visualización, en sí aquí la estoy cerrando, porque desde el primer día, que solo le digo que a partir de mañana esta base de datos solo se visualiza, porque no quiero que más nadie añada una entrada. Pues estoy, en cierta manera, haciendo que la actividad ya se cerró hoy, porque a partir de mañana se va solo a visualizar. Tú podrías acceder a la base de datos para visualizar lo que ha puesto el resto de compañeros y compañeras en esta actividad. ¿De acuerdo? De todas maneras son cositas que, cuando ustedes entren en la configuración, van a ir viendo y configurando y lo van a entender, yo creo que mucho mejor, ¿no? Cuando nos ponemos a realizar todo esto en la práctica y a configurar. Pues como les comentaba, y como siempre, si, por ejemplo, han utilizado los cuestionarios, saben que tienen sus fases de que primero se configuran las preguntas, después el cuestionario, después se agregan, después se evalúan, pues aquí estas herramientas también tienen sus pasos. Primer paso, una vez que termino de configurar la herramienta, tengo que definir los campos. ¿Qué son los campos? Esas variables que, en sí, la verdad que el término variable no es muy adecuado, mejor decir campos, aquellos campos que yo les voy a pedir a los alumnos que les va a aparecer el formulario para que yo lo cumplimente. Y un paso muy importante en la base de datos es la configuración de las plantillas. ¿Qué son las plantillas? Pues está, la plantilla donde hay que visualizar el formulario, la ventana que se va a encontrar el estudiante para ir cumplimentando los datos que yo les pido. Después va a haber dos plantillas más, pero estas ya son, una vez que yo lo cumplimento, las de visualización. Yo le puedo decir al sistema que esas entradas que nosotros vamos añadiendo se visualicen en forma de lista, una entrada detrás de otra, para ver todas las aportaciones de mis estudiantes, o que se veía, cada entrada por página. Simplemente esto es plantilla de la forma en la que yo quiero ver después el formulario. Vamos a ver el ejemplo que yo he creado, cómo se está visualizando. Si voy hacia abajo, verán que aquí ya hay una primera entrada, que la ha hecho esta persona, este día, y como estoy aquí recopilando manuales o biografías de una asignatura, en esta forma de visualización que es de lista, porque aquí aparece un usuario, aquí aparece otro, esto sería el formato de visualización de lista, aparece solo el título del libro y el autor. Pero los demás datos que yo sí he pedido, no se están visualizando. Porque en esta plantilla, que es de listado, solo he dicho al sistema que me visualice estos dos parámetros, porque como me va a poner en una misma página todas las aportaciones, se va a hacer muy largo toda esa visualización. Pero si nosotros vamos a la parte superior y le digo que me enseñen la vista simple, ¿qué hace? Me visualiza la aportación de cada usuario por página. Y aquí ya vemos el título, el actor, la aportada, el año, la editorial, un resumen, incluso hasta un enlace. Porque estos son los campos que yo he definido en la plantilla de entrada. ¿Vale? Aquí están estos los campos que no se los comenté anteriormente, están aquí. En la plantilla de listado, solo digo que visualicen el título y el autor, y en la plantilla simple, que es por página, que se visualicen todos. Si ustedes acceden a esta base de datos, o cualquier estudiante accede una vez que está configurada, tendrían que ir al botón que está a la derecha, aquí en la parte de abajo, y le digo añadir entrada. Al añadir entrada se encuentra en el formulario, que es lo que yo he tenido que configurar. Esto es lo que se llama la plantilla de añadir entrada. Pero antes de darle formato a esta plantilla, yo he definido los campos. En la parte de arriba aparece la opción de campo. Y he dicho, pues está el campo título, que es de texto. El de autor es texto. Portada es una imagen, ¿vale? Porque aquí en la parte de abajo podemos ir nosotros añadiendo los diferentes campos que yo necesito. Toda esta parte necesita una planificación, es decir, tener claro qué les quiero pedir a los estudiantes, porque tengo que tener saber que portada es una imagen, que el año es numérico, que la editorial es un campo corto de texto, ¿vale? Por ejemplo, el breve resumen es un área de texto, porque necesito un editor para que el alumno pueda escribir y dar formato a ese texto. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir otra vez a la base de datos. Y entonces, primer paso, configuramos. Segundo, definimos campo. Y tercero, diseñamos las plantillas. Si me voy a agregar otra vez, añadir entrada. Aquí el alumno, ¿qué pondría? Pues el título, el autor, la portada, la imagen de la portada. Un texto alternativo para que cuando pases el ratón por la portada, pues salga el título del libro, por ejemplo. El año, la editorial, y lo va cumplimentando. Una vez que lo cumplimenta, le da a guardar cambio. Y automáticamente aparecería en esta lista. De forma resumida. ¿De acuerdo? Pues esta sería la finalidad que tiene la base de datos. Lo único que ustedes a la hora de configurar ya. Desde aquí tienen que tener claro que tenemos que hacer tres pasos. ¿De acuerdo? Para que el alumno pueda entrar y añadir la entrada. Vamos a continuación a ver la última de las herramientas, que es wiki. ¿Qué nos permite wiki? Web, editar, crear páginas web. HTML. Puedo ir creando páginas y están hipervinculadas unas con otras. Podemos crear una wiki de forma individual, pero como el objetivo de esta sesión es presentarles la herramienta de forma colaborativa, a la hora de configurar una wiki le puedo decir que sea colaborativa. Y además, la idea es fomentar la actividad colaborativa, que entre todos, realicemos una actividad y tengamos un producto final, un resultado. Que ahora con el ejemplo, pues lo verán. En las contribuciones o las aportaciones de cada estudiante, pues se pueden comentar, el profesor puede ver el historial, se pueden ver las versiones, qué ha modificado un alumno y qué ha hecho el otro. Podemos en el historial ver las diferentes ediciones, versiones de ese material. Tenemos un mapa, el sistema va creando un mapa para saber, oye, esta wiki tiene dos páginas, o tiene diez páginas, y cómo se van hipervinculando unas con otras y qué contenido tiene. ¿Vale? Toda esta parte de contribución la tiene hacia el profesorado. Tenemos también el profesorado, un botón de administración donde podemos eliminar páginas, ¿de acuerdo? También tenemos esa opción. Y todo, como para crear estas páginas, podemos encontrar un editor, como si fuera un editor, pues, del foro, tarea, como el de Word, ¿no? Un editor que le puede dar modo de formato al texto, podemos también ajuntar archivos a toda esta información. Y hay un gestor que, aunque tú ajuntes archivos en una de las páginas, se va almacenando en un gestor todos los archivos que se han vinculado a todo ese material. Posibles actividades que podemos hacer con wiki, ya que nos permite crear páginas, pues, elaborar trabajos, informes, repositorios de apuntes de clases, complementar fichas técnicas, ustedes pueden hacer el diseño de las fichas técnicas y el alumno entra y va complementando, pues, cada persona, cada grupo, su ficha que le ha tocado. Vamos a ver un ejemplo para que puedan entender todo este planteamiento que les he puesto aquí, que les he comentado. La actividad de la llave es elaborar un informe, en este caso, cuando el alumno entre, las primeras páginas tienen que ser diseñadas por el profesorado. Entonces, la configuración que he puesto, como podíamos hacer wikis individuales, que cada uno entra a la wiki y se encuentra, tiene que ir creando páginas y solo es para uso personal, individual y privado, no lo vería el resto de compañeros de clases, pero en este caso he elegido la wiki colaborativa, ¿vale? Que es el objetivo de la sesión. En la configuración, aparte de decir que es una wiki colaborativa, tendríamos que poner el nombre de la primera página y el formato que nos permita que esté activo el editor y un editor muy cercano a nosotros es, para que todo el mundo me entienda, es el del Word, muy parecido, que es el que tiene el aula virtual, pues, el formato es HTML, el que tienen que elegir. Y yo lo he esforzado para que en todas las páginas que se vayan creando en esta wiki, siempre tenga el mismo editor, el mismo formato. ¿De acuerdo? Y por último, una vez que yo configuro esta herramienta en la parte superior, el segundo paso es crear páginas. Y les voy a comentar cómo se van creando estas páginas. ¿Se acuerdan que les dije que en la configuración, la primera página tenemos que ponerle el nombre? Pues yo a la primera página la llamé memoria y aparece aquí el título. En esa primera página que yo he creado, que es crear sistema, al ponerle el nombre de memoria, yo he puesto esta imagen, he hecho una portada en Word, la recorté y la puse como imagen para que, en este caso el alumno, pues, se encuentre este, en este caso ustedes, ¿no? Pero bueno, imagínense que el alumnado se encuentra esta portada, donde hay un enlace que lo lleva a un índice y aparece la segunda página, ya, porque he vinculado esa palabra con la siguiente página. Y en esta página que me encuentro, la página de índice, de presentación, contextualización, diseño del plan, evaluación del plan, la biografía y los anexos. Cada uno de estos enlaces, ya he creado una página, con el objetivo de que, cuando el alumno entre, se vaya, por ejemplo, al apartado contextualización y lo cumplimente. Pero ustedes tendrían que poner ya esto enlazado. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se enlaza para que vean el truco de cómo se hace esto. Si nos vamos a editar, para que el sistema te crea, te vaya creando páginas, una para índice, una para presentación, una para contextualización, ustedes tienen que hacer este índice, ¿vale? Todos estos apartados y ponerlos con dobles corchetes. Los dobles corchetes lo que hacen es que la palabra esté vinculada y se vayan creando las otras páginas. Si ustedes no ponen los dobles corchetes, no se podría crear páginas. Y este es un dato que también hay que desislar al alumnado para que sepan cómo ir creando páginas. ¿De acuerdo? Entonces, el truco está aquí, en los dobles corchetes, antes y después de la palabra. Yo ya en biografía, he entrado y complementado. Entonces, cuando yo entro, ¿qué me encuentro? Ya en este apartado, por la biografía. Y he puesto este enlace como un hipervínculo normal, como hacemos, pues, en un Word, para que Word pueda volver a este índice. Si yo, por ejemplo, entro en este apartado, porque digo, bueno, voy a complementar este apartado. Entonces, entro aquí en diseño plan. ¿Vale? Y esta es la página de diseño plan. Iría a editar. Y aquí, en este editor, yo empezaría a poner la información. ¿Vale? Y le daría a guardar. Aquí estaría la información. Si yo vuelvo a la wiki, me encuentro la portada, me voy a apartado. Y si entro aquí en diseño, ya me encontraría, pues, la información que acabo de poner. Y cada vez que quiero añadir información aquí, tendría que ir aquí a la opción de editar. ¿Vale? Normalmente el sistema, cuando nosotros pasamos, ¿qué me faltaría aquí? Perdón. Es un enlace que me permita volver a apartado. ¿Vale? Igual que lo hice en el apartado de biografía, pues, tendría que hacerlo en el diseño del plan para poder volver hacia atrás. Este enlace sí hay que crearlo. ¿Vale? Entonces, con los dobles corchetes, creo páginas. Y después tengo que poner enlaces de vínculos para poder volver hacia atrás. Este es un ejemplo que a mí se me ocurrió para que, de forma colaborativa, los alumnos podrían, entre todos, cumplimentar, porque esto también lo pueden hacer por grupo, ir cumplimentando cada grupo o cada persona, un apartado de ese trabajo. También puede poner fichas técnicas. Yo sé que en biología suelen crear fichas para que los alumnos vayan cumplimentando. ¿De acuerdo? Y entre todos van haciendo esas fichas técnicas que, por cierto, tengo que comentarles que cada página se puede imprimir, pero cada página no te permite imprimir de golpe todas las páginas, sino una por una. En ese caso, lo que estaría bien es que solo creamos, para no estar imprimiendo página por página, es crear un documento con una única página donde ahí trabajemos todo, sería. ¿Vale? Creo que alguien está pidiendo la palabra, creo, pero era para comentarles que termino de explicar todo, que no lo hice al principio de la sesión, no lo expliqué, incluso creo que no me presenté, pero ya termino de explicar y ya me presento, y les doy la palabra a ustedes para que pregunten todas las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Solo me falta un apartado que explicar, entonces termino y después ya nos quedamos con toda la sesión, con todas sus dudas y resolviendo. Vamos a ver el último apartado que tengo aquí, que sería el tema de los grupos. Como les comenté, hemos puesto dentro de esta sesión el tema de los grupos, porque aunque no se trabaja de forma colaborativa con todo el grupo clase, sí es verdad que podemos hacer microgrupos y entre los grupos colaborar, incluso con los microgrupos, trabajar con el grupo clase completo, con el gran grupo. Vamos, se puede hacer muchas alternativas. Entonces, por eso siempre nosotros cuando aplicamos las actividades colaborativas, añadimos la parte de grupo, porque es un recurso que se puede ir configurando en el resto de actividades. En los grupos, primer paso para los grupos en el aula virtual es que tienen que crear los grupos y asignar los miembros a cada grupo, ese es el primer paso, ¿de acuerdo? Saben que, no sé si lo utilizan, pero la asignación puede ser manual o automática. Manual la tendrían que hacer ustedes, es decir, una vez que crean los grupos, pues tengo 15 grupos de clases de práctica, creo los 15 grupos, y voy diciendo de forma manual quién pertenece a cada grupo. También de forma automática tenemos una herramienta dentro del aula virtual que se llama selección de grupos, donde los alumnos, ustedes les facilitan los 15 grupos y ellos se van apuntando al grupo que quieren formar parte, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay manuales y automáticos. Después está el tema de la configuración. A la hora de configurar los grupos dentro de las actividades o herramientas del aula virtual, en un foro, en una tarea, debemos decir si los grupos son visibles o separados. Ahora, con los ejemplos que les voy a presentar, verán qué significan los de grupos visibles y grupos separados, ¿de acuerdo? Después, también algo importante y relacionado con lo que acabo de mencionar de lo visible, de los grupos visibles y separados, es que hay diferentes comportamientos según la herramienta. El tema de los grupos funciona de forma diferente en un foro que en una tarea, que en un cuestionario, que en una wiki. Entonces tenemos que saber cómo es su comportamiento a la hora de definir los grupos en esas herramientas. Y otro aspecto que deberían tener en cuenta es que los grupos siempre está asociado a la parte de agrupamiento y de restricción de acceso, que son dos parámetros o dos recursos que están en las configuraciones de la actividad. Ustedes pueden hacer agrupar los grupos en agrupamiento o determinar quién accede a una actividad haciendo una restricción de grupo. Estas cosas son muy interesantes debido, y lo estoy viendo este año, sobre todo por el tema de la evaluación, que tenemos alumnos de evaluación única y alumnos de evaluación continua. Entonces, el crear grupos dentro de la web virtual nos está permitiendo configurar este sistema de evaluación que tenemos desde el año pasado, ¿de acuerdo? Que les voy a presentar un ejemplo. Los ejemplos que tienen aquí son tres de foro y uno de tarea, porque como les comentaba, grupo es un recurso que nosotros configuramos en el resto de herramientas, actividades del aula virtual. Voy a empezar por el ejemplo 2 y voy a dejar para el final el ejemplo 1. En el ejemplo 2 es un foro que he configurado, un foro de uso general. Entonces, lo primero y por recordatorio es que si ustedes quieren configurar grupos en una actividad, lo primero que tienen que hacer es crear los grupos, ¿vale? Después asignar los miembros que van a cada grupo y después ya configuro, en este caso, al foro, que es un foro de uso general y le he dicho que grupo separado. Ahora, ¿qué significa lo de grupo separado en la configuración de este foro? Pues vamos a verlo con este ejemplo. ¿Qué me permite? Pues miren, me permite que si yo pongo un mensaje para el grupo 2, cuando entre un miembro del grupo 1 a este foro, no va a haber los mensajes ni del grupo 2 ni del grupo 4. Solo va a haber los mensajes que han escrito ellos como grupo 1 y que yo les he escrito a ellos, pero nunca verían ni este mensaje ni el siguiente, ni del que dice el número 4. Eso es lo que hacen los grupos separados cuando los seleccionamos dentro de un foro. Nosotros como profesores, si queremos escribir un mensaje o para todos los grupos o para un grupo determinado, en la parte superior se van a encontrar una opción. Y desde aquí podemos decir, el mensaje que yo voy a escribir es para todos los grupos de práctica. Entonces yo no voy a escribir 5 mensajes. Selecciono todos los participantes y escribo el mensaje. Ahora, si yo quiero escribir un mensaje específico para un grupo, vengo aquí, lo selecciono y escribo el mensaje. ¿Vale? Esto lo pueden hacer desde fuera, pero si ustedes directamente entran al foro y van a añadir un tema, pues aquí pondrían el asunto, el mensaje, y en avanzadas, tendrían que dar el botón de avanzadas para que ustedes aquí, el sistema les vuelva a permitir que elijan para quién es ese mensaje. Si para todos o para un grupo determinado. Se los comento, por si se despistan a la hora de entrar al mensaje, que lo tienen también aquí, aunque yo personalmente, por ejemplo, estoy acostumbrada a que yo lo marco desde fuera y ya entro y accedo al mensaje. ¿De acuerdo? Pues entonces, grupos separados, ¿qué me permite? Que el resto de compañeros nos ven los mensajes que se escriben para grupos específicos. Ahora, yo estoy siempre, ahora les estaba hablando siempre desde el punto de vista del profesor, cuando yo soy la que voy a escribir un mensaje. Un alumno del grupo 1, si entra en este foro, porque todos los grupos pueden entrar en este foro, no está restringido para ningún grupo, sino para todos, pueden acceder. Ellos cuando acceden, escriben como grupo 1, y yo lo veo como grupo 1, y el resto no vería ningún mensaje. El otro ejemplo que yo les puse, que es el ejemplo 3, es grupo visible. ¿Vale? Cuando yo accedí a la configuración de foro, simplemente, es muy sencillo, es cuando creamos un foro, le ponemos el nombre, la descripción, que es un foro de uso general, y en ajustes comunes, aquí es cuando ustedes tienen que seleccionar si es para grupo visible o para grupo separado. ¿Vale? Y lo que quieren ustedes decidir en ese momento. Voy a cancelar, para no guardar los cambios, y como les estaba explicando, lo de grupo visible en este caso, ¿qué significa grupo visible? Que todo el mundo ve los mensajes de todo el mundo, es decir, los miembros del grupo 1 ven los mensajes, en este caso, del grupo 2, del grupo 4, perdón. Pero no podrían acceder al mensaje para responder, no podrían participar en este mensaje, porque la idea es que cada mensaje que va dirigido a un grupo es para ese grupo, y que me respondan los miembros de ese grupo. Pero, al ponerlo visible, sí voy a permitir que todos vean los mensajes de todo el mundo, pero cada uno participa en su espacio. ¿De acuerdo? El otro grupo, el otro ejemplo, que es el uno, y lo he dejado para el final, es un ejemplo, que es el foro de aviso. Saben que el foro de aviso viene configurado por defecto en el aula virtual, y cada vez que ustedes, solo participa el profesor, el profesorado, y cada vez que ustedes, como docentes, ponen un mensaje, les llega una notificación al alumnado a su correo electrónico. Por eso, el foro de aviso lo usamos para novedades, cosas importantes, urgencias, pues, cambios de clase, avisos de entrega de tareas, y, como les digo, pues, mensajes relevantes, importantes, relacionados con la asignatura. Este foro, hace unas semanas atrás me comentaba un compañero o compañera que necesitaba el foro de avisos, pero tanto para los alumnados de la evaluación única como la continua. Pero no quería tener varios foros, un foro para los de la única, un foro para los de la continua, y yo les comenté que se podía hacer en el foro de avisos que fuera dirigido para, o para los alumnos de la única, o para los continuos, poner mensajes que vayan según el grupo. Entonces, en este caso, en este ejemplo que les expongo aquí, es un foro de avisos, pero a la hora de crear grupos, que es el primer paso antes de configurar el foro, he creado un grupo que se llama evaluación continua y he añadido a todos los alumnos de la evaluación continua. He creado otro grupo de evaluación única y he puesto ahí a todos los alumnos de la evaluación única. ¿De acuerdo? Y después, bueno, la asignación les puse aquí para que no se olviden que una vez que crean los grupos tienen que estar asignados los alumnos porque si no los grupos estarían vacíos. Y en el tercer paso, que es donde ya configuramos el foro, les he puesto que grupos separados, ¿vale? En el que todos van, todos los grupos, en este caso de práctica, o todos los grupos ven los mensajes, pero he puesto un agrupamiento. Una vez que creamos los grupos, los he metido en un agrupamiento, como si fuera un agrupamiento, es el grupo que acoge a todos los grupos, para que aquí, a la hora de seleccionar, me aparece. ¿Para quién es el mensaje? ¿Para los grupos que forman parte de la evaluación continua? ¿O este va a ser un mensaje para los alumnos de la evaluación única? Entonces, al crear los dos grupos y meterlos dentro de un agrupamiento, me permite, en este foro, decir para quién es el mensaje. Yo podría mandar mensajes para todos, sí. Marco todo y escribo mensajes. Pero si solo quiero mandar mensajes, que normalmente estamos mucho más en contacto con los de la evaluación continua, lo selecciono. Y voy a añadir un tema y añadiría mensajes. Como ven, si vuelvo a poner aquí todos los participantes, ven que yo ya escribí un mensaje para todos. Y este mensaje que está aquí es para los alumnos de la continua y este mensaje es exclusivamente para los de la única. Cuando un alumno entra, accede a este foro, ¿podría ver los mensajes de todos? Sí. Pero a la hora que le llegue, a cada uno le llega su mensaje. Por lo que los mensajes de la evaluación continua no llegaría a los alumnos de la única. ¿De acuerdo? Bueno, pues como les comentaba, el tema de los grupos, pues nos sirve para configurar las actividades y en este caso, pues los ejemplos que les presenté es el foro. Y otro ejemplo que hay es el de la tarea por grupo. Vamos a crear tareas en las que configuramos los grupos, hay grupos de práctica y cada uno pues tiene que entregar su tarea, su informe, su memoria por grupo. Entonces, esta también es una configuración muy básica en la que, como siempre, una vez que tenemos creados los grupos y hemos asignado a los estudiantes, pasamos a la configuración de la tarea. Dos aspectos importantes para que una tarea funcione por grupo, deben tener en cuenta que hay que configurar la tarea para alumnado. Por lo que en el apartado de habilitar la entrega, que hay dentro de la configuración de la tarea, tenemos que habilitarlo, pero este parámetro cuando lo habilitamos y lo activamos para que esta tarea funcione de forma grupal, que cada grupo envíe su tarea, estamos configurando, permitiendo que el alumno lo envíe por grupo. Un miembro de cada grupo envía la tarea y automáticamente se le sube al resto de compañeros que forman parte de ese grupo. Vale, esa es la parte del alumno, ya la tenemos controlada. O sea, el alumno ya puede enviar por grupo, sí, porque lo he habilitado en la configuración de la tarea. Pero faltaría otro parámetro, que es, ¿cómo corrijo yo como docente la actividad por grupo? Pues tenemos que ir en ajustes comunes del módulo dentro de la configuración de la tarea y decir que el modo de grupo es separado o visible. En el caso de la tarea, pueden elegir lo que quieran. O separado o visible, ¿por qué? Porque va a funcionar de la misma forma. Yo, cuando en ajustes comunes del módulo, activo los grupos separados o visibles, los selecciono uno de los dos, es para que el profesor, la profesora, pueda corregir por grupo. Y ahora se los muestro a lo que me estoy refiriendo. Y en este caso, como mi aula tiene una característica especial y es que tengo 15 grupos de práctica. Y después tengo un grupo que se llama evaluación continua y otro grupo que se llama evaluación única. Yo no quiero que los de evaluación única y continua, esos dos grupos, la denominación de esos dos grupos, me aparezca en la tarea. Solo quiero que me envíen los 15 alumnos de práctica. Por lo tanto, ¿qué hice? Un agrupamiento que se llama de práctica. Cogí los 15 grupos y los metí en el agrupamiento de práctica. Por lo que cuando accedemos a la tarea, aquí solo me aparecen los grupos de práctica. Ya no me aparece el grupo que se llama evaluación continua, ni el grupo que se llama evaluación única. Solo los grupos de práctica que tenga yo en esa asignatura. Si yo ahora accedo a evaluar la tarea como profesora, es muy práctico decir, yo quiero ver si el grupo 1 me mandó la tarea. Vengo aquí y aquí solo me aparecen los miembros del grupo 1. Y si me han enviado la tarea, voy a calificar y los califico. Después me voy al grupo 2. Digo, bueno, quiero ver si el grupo 2 me la mandó. Voy a calificar y les califico. Para que esta pestañita las aparezca aquí, tengan que ir a ajustes comunes y decirles si es visible o separado, lo que ustedes quieran. Pero hay que ponerlo en la configuración porque si no, ustedes no podrían corregir como grupo. ¿Vale? A modo de grupo. Y para el alumnado, pues solo habilitar. Estos parámetros, si entramos en la configuración de una tarea, son muy sencillos pero que no se pueden olvidar. Aquí en configuración, decirle que sí. ¿Con esto qué hago? Que el alumno envíe por grupo. Y si me voy a ajuste, digo separado en este caso o visible. ¿Vale? Para yo poder corregir. Además, como he metido a todos los grupos de práctica en el agrupamiento, en el agrupamiento he tenido que señalar el agrupamiento de práctica. ¿De acuerdo? Bien. Pues así es como nosotros configuramos las tareas por grupo. Y lo más importante son estos dos apartados que no se olviden, para que funcione. Saben que cuando un alumno de un grupo manda su tarea, como les dije antes, se carga al resto de miembros, pero también cuando yo le pongo comentario y le pongo la nota, a uno de ellos también le va a aparecer al resto de compañeros que forman parte de ese grupo. Entonces es bastante interesante configurar las tareas por grupos de práctica, porque las ayuda a ustedes a la hora de corregir. Ya no tenemos cómo hacer ediciones atrás, que teníamos que poner el comentario, copiarlo y pegarlo y la nota a cada miembro de los grupos. Eso ya hace tiempo que no lo estamos haciendo. Pues esto sería la parte en la que, de las actividades que yo les quería explicar sobre las actividades colaborativas y la parte de grupos. Está claro que aquí lo que les he presentado es características de cada herramienta, qué me posibilita y cómo podría yo adaptarlo a mis asignaturas. O si quieren simular los ejemplos que yo les he puesto aquí, si les sirve para las características de su asignatura. Entonces, como les digo, les he presentado las características y ejemplos prácticos para que vean las posibilidades de cada herramienta. ¿Cuál es el siguiente paso? Y es fundamental. Ustedes configurar aquella herramienta que necesiten para hacer actividades de aprendizaje. Yo les propongo, si quieren ustedes animarse de forma autónoma y ver cómo se configura cada una de estas herramientas, viendo qué posibilidades tiene cada una de ellas, en la parte superior, cuando ustedes acceden al campo virtual, se van a encontrar el enlace al soporte UDV. Por cierto, aprovecho en este momento. Soy Alicia García, miembro de la unidad de docencia virtual, somos parte del soporte técnico y pedagógico, que, como ya venía hablando con Manuel, pues me olvidé de hacer la presentación y pues aprovecho aquí. Yo creo que muchos de ustedes ya nos conocen, y si no nos conocen, pues que sepan. Que en la parte superior tienen los datos de contacto nuestros, y en la opción de recursos de ayuda y soporte, si acceden a los videotutoriales que tenemos aquí, se van a encontrar la lista de producción de todos nuestros canales, de todos nuestros videos tutoriales, ¿vale? Están aquí. Aquí van a encontrar, si hacen control F con el teclado y ponen wiki, les va a aparecer, pues, los videotutoriales sobre el wiki, ¿vale? Tenemos los videotutoriales de wiki, de glosario, de la base de datos, de los grupos, todo, la parte de configuración de cómo se configura, que no he entrado ahora en esta sesión, se los van a encontrar en los videotutoriales, ¿vale? Paso por paso, cómo se configura cada una de estas herramientas. También, aparte de los videotutoriales, nuestro servicio, la unidad de ausencia virtual, da asesoramiento de lunas a viernes, de 9 a 2. Las sesiones siempre son presenciales o virtuales, como ustedes consideren y necesiten. Y son sesiones de una hora todas las veces que ustedes necesiten. Y pueden ver con nosotros casos particulares que ustedes, pues, si necesitan adaptar alguna de estas herramientas a la actividad que les gustaría proponer a sus alumnos, o les podemos ayudar con utilizar una de estas herramientas para las prácticas que ustedes desarrollan. Y siempre es muy importante, ¿no? Todo esto es como actividades complementarias a nuestras clases y sesiones presenciales, ¿no? Que tenemos. Entonces, para que sepan que están los videotutoriales para ver, para entrar en detalle en la configuración, o contactar a través del correo electrónico para pedirnos cita, como les digo, presencial, o a través de mí. Y estamos explicándoles, pues, aquello que ustedes consideren y les vamos ayudando en configurar esa aula virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!